bienvenidos en este vídeo vamos a ver cómo insertar animaciones a objetos en powerpoint primero vamos a insertar algunos objetos básicos y bueno para ello vamos a insertar una diapositiva en blanco ya sea aquí en este botón de diapositiva o presionando control m de acuerdo bien también podemos dar un clic aquí en la primera diapositiva o en la diapositiva y damos un enter de acuerdo y preliminar recuerden dar un clic derecho eliminar diapositiva o simplemente presionar la tecla suprimir ahora vamos a agarrar y vamos a dar un clic sobre la diapositiva o en el área blanca de la diapositiva para cambiar el diseño en blanco en este caso recomiendo siempre trabajar en el panel de diapositivas bien vamos a insertar varios objetos podemos insertarlos desde la ficha inicio si en formas para insertar estas formas básicas o también podemos ir a la ficha insertar en donde podemos insertar una tabla si en donde podemos insertar estén imágenes desde archivo desde internet por ejemplo si vamos en lo más pequeño ya vimos cómo hacer esto y podemos insertar por ejemplo un sol luego vamos a ver este en otros vídeos la configuración de ciertos objetos de acuerdo de cada uno de estos muy bien y hasta ahí vamos a dejarlo de acuerdo entonces para insertar animaciones primero tenemos que ir a la ficha animaciones y como se dan cuenta todos los o todas las animaciones están desactivados de acuerdo es porque no he seleccionado ningún objeto si yo selecciona la imagen por ejemplo ya ya todos los animaciones están activados y hay diferentes animaciones en ese caso damos un clic en el botón más para desplegar el panel y van a observar que están las animaciones de objetos más básicas aquí hay como 13 animaciones aquí son de entrada énfasis y de salida de acuerdo y también hay más que son de trayectoria de acuerdo muy bien y por cualquier cosa más abajo tenemos otras opciones que dicen más efectos de entrada de acuerdo y aquí tenemos más de 13 objetos de acuerdo en ese caso voy a cancelar y bueno podemos trabajar nosotros con estos efectos de entrada de énfasis o de salida o podemos seleccionar más efectos de estos de acuerdo bien ahora este vamos a como tenemos seleccionada la imagen pues simplemente vamos a agarrar la opción de aparecer de ese cuenta que aquí aparece un número 1 que decir que este es el primer objeto animado de acuerdo bien vamos a seleccionar la tabla yo puedo agarrar y decirle que sea un rebote por ejemplo y ahí está y aquí aparece el número 2 de acuerdo damos un clic y vamos a agarrar otro efecto de entrada que sea por ejemplo rueda y ahí está entonces en otro vídeo vamos a ver la configuración de ciertos parámetros o criterios para las animaciones ahorita estamos viendo cómo insertar bien en este caso si damos en el botón presentar damos un clic aparece la imagen luego aparece la tabla así doy otro clic y luego el sol ¿se vieron? así de fácil así es como insertamos objetos y en dado caso que nosotros deseemos que sea el sol primero luego la imagen y último la tabla tendremos que utilizar el panel de animación el panel de animación se encuentra en la misma ficha de animaciones donde insertamos los efectos de entrada y salida ¿si? le damos un clic y aquí por ejemplo tiene el número 1 el número 2 y el número 3 ¿de acuerdo? que corresponde a estos símbolos que están aquí ahora si quiero que el sol sea la primera opción simplemente doy un clic ¿de acuerdo? y de aquí puedo desplazarlo con un clic sostenido o simplemente utilizando los botones de control desplazamiento en ese caso el sol está medio arriba si quiero que la tabla sea la primera opción pues selecciono la tabla y voy activando hacia arriba hacia arriba ¿vieron? en ese caso así es como voy diciendo el orden y van a ver que el número ya va cambiando si doy por ejemplo este botón presentación ya aparece primero en la tabla luego el sol y de último la imagen ¿vieron? desde el panel de animación nosotros vamos configurando hasta aquí este vídeo de cómo insertar animaciones ahorita en otro vídeo vamos a ver otras configuraciones espero te sirva buen día